Jornada 3 en el Gigante de Acero, se veía una tarde espectacular puesto que después de muchos días extremadamente fríos, el clima estaba perfecto para el encuentro. Rayados recibía en casa a los Cholos de Tijuana. Esta pequeña llegó desde temprano y hasta en patines pudo pasear en el estadio, practicar algunos tiros y otras a realizar las últimas llamadas antes del encuentro. Como en cada partido, Don Jorge Urdiales captó la atención de los aficionados rayados, quienes aprovecharon para tomarse la foto del recuerdo. También quienes aceleraban el paso para no llegar tarde, pero eso sí, todos contentos, alegres y con la mejor de las actitudes. A punto de comenzar el encuentro y los jugadores arribaron a la cancha. Funes Mori, como siempre, saludaba a la afición, Poncho González, César Montes y todos dispuestos a dejar todo en la cancha. Hoy van a ganar los rayados de 3-0. Nos fuimos al medio tiempo con marcador en ceros. Algunos se alegres, mientras otros aún no han superado la final del pasado torneo. La verdad que lo de la final del torneo pasado fue un golpe duro, pero yo creo que nos podemos levantar. El equipo tiene lo necesario para sacar el partido. Cholo está el técnico nuevo, pero Diego Coca va empezando. No creo que traiga todo el estilo en México. Y hoy un 2-0 sí lo ganamos. El reloj avanzaba y comenzaban las preocupaciones. Por su parte, la adicción incondicional jamás dejó de alentar. Al 74, Avilés Hurtado era quien cobraría el penal para rayados y para su mala fortuna, fallado. Sonó el silbato final del partido. Y en esta ocasión el resultado no se les dio. Algunos aficionados aguchaban, mientras por el contrario, otros aún apoyaban. Tenemos que apoyar como quieran. De todas maneras, tenemos que seguir apoyando en las buenas y en las malas. Y pues seguir echándole ganas, ¿verdad? Alguien se tiene que motivar y si no es esto, es el equipo. Para Fútbol al Día, Miriam Pajardo.